Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Directamente en vivo desde el Jardín del Guayaque, el Tigo Santiago de Semegalito, la salida es buena para escuchar, exponiendo el tema a mi compadre, el hacendado de la Loma de la Perra, en los pintos de las minas, Armando y Prúa. Gracias, Orlando Coronado, que da la vida de mi compa, Vidal. ¡Venga, Guité, Romero! Ahí mismo el colega, Franco Herrera. Ahora se hace para acá para ponerle un versito de astronomía. ¡Estimado! Tremendo poeta. Bien. 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 Ay, que la morena bella, mañana me voy con ella Y te rea dame un consuelo que yo soy de la montaña y al mundo Si yo pudiera, oiga la pulita bella, sin ella me muero yo Al ver que mi alma sufría, hice esta composición En una bella canción, cantando en una poesía Y como un águila al pía, quise emprender el voraz O el luz que no vuelva más, hasta tu oscura guarida Yo haré de todo en la vida, pero quererte jamás Yeah, come it off ¡Gracias! 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 Así lo conoce! Ecos de la tradición Ay, yo la morena bella, lastima que no me quiera Julida del alma mía, tú sabes que soy el tuyo y al mundo Si yo pudiera, guitarrista de mi vida, yo vengo de la montaña Tantos que te amé en la vida, para mi suerte cambiar Lo que pude fue lograr, abrir una vieja herida Mi alma pena entristecida, que quiere encontrar la paz Y luego al volver atrás, piensa en lo mala que fuiste Yo moriré solo y triste, pero quererte jamás Ay, al contrario, viva mía, yo te mando este mensaje Para viajar en el carruaje donde viaja la alegría Cuántas llamadas hoy día haces porque yo te añoro Tú sabes bien que yo lloro cuando no está tu existencia Porque tú eres mi evidencia, te amo, te quiero y te adoro Ahí vamos, otra guitarra más Ah, un bajo, un bajo, un bajo ¡Echa! ¡Falta el acordeón! ¡Falta el acordeón! ¡Falta el acordeón! Si yo pudiera Yo sé que me voy Yo sé que me voy Yo sé que me voy Con mi morena, pero yo me vengo Con la pulita Hoy desde lo más profundo De un herido corazón Nace esta composición Para demostrarle al mundo Me vivo a cada segundo Queriendo encontrar la paz Sé que en otro sembrarás Tu semilla traicionera Yo sufriría hasta que muera Pero quererte jamás Pero quererte jamás Es mentira Es mentira es pura cuenta Y es enorme el sufrimiento cuando conmigo no estás Sabes bien que soy capaz Que a rato te llamo Que las lágrimas derramo Eres aire Tú no respiras Y aunque parezca mentira Te quiero, te adoro Y te amo Agarra francisquito que ese hombre Tiene espada a tarima Ese diablo no venga ir tocando Ese diablo no venga ir tocando Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contállala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Mátalas Una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Compáñalas de todas tus locuras Mátalas Flores con canciones de fallas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Ahí La experiencia, en serio Mátalas Tienes un montón de carne sin sentimiento Que hasta el más tranquilo viento usted cambia de dirección Sé que yo tenía razón Que tú te arrepentirás Y con otros jugarás Cosa que no harás conmigo Yo podré soñar contigo Pero quererte jamás Bueno, ¿a quién le toca? Sentido de guitarras ¡Ajá! ¡Franciquito! ¡Franciquito! ¡Choca las cinco ahí! ¿Ya Francisco no quiere ni saludarme? ¡Franciquito! 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 Pero tú sabes, morena, que eres más que una querida, que también estás metida muy dentro allí por mis renas. Yo creo que vale la pena que yo sea tu caballero y gritarle al mundo entero que estamos hoy muy contentos, decido a los cuatro vientos, te amo, te aboro y te quiero. Chitra Rodríguez, Sergio Cortés, Luis Tolibio, en directo desde el jardín Guayacán, la fiesta de Pedro González. Y sigue llegando la delegación de la cabena de supermercado, River Smith. ¡Gracias! ¡Gracias!